Cuenta la leyenda, que Pandora recibió una caja, la cual, bajo ningún concepto, debía ser abierta. La caja fue creada por los dioses, y dice la leyenda que fue un regalo para Pandora, pero en verdad lo fue. Uno no sabe lo que le depara el destino, algo eterno, algo efímero. Al final, todos andamos a ciegas en este camino. ¿Qué es eso? ¿De dónde lo tomaste? Dijiste que ya no ibas a estar agarrando cosas. Nada, me encontré por ahí. Algunos secretos. ¿Hola? ¿Sofi? Sí, sí, ya voy para allá. Deben permanecer ocultos. Sé que estás atravesando algo horrible, pero ya han pasado meses, quizás sea hora de avanzar, Ana. ¿Qué tanto conocías a tu hermana? Así como en un desierto, cada grano de arena ocupa su lugar. Del mismo modo, las piezas de un rompecabezas deben encajar. Esta primavera, el tiempo, lo es todo. ¿Qué son esas tres cajas? Lucy, no cuelgues. Necesito saber qué le pasó a mi hermana. ¿Qué encontraste? ¿Qué? ¿Tres cajas? Ármalas todas. ¿Qué? Tienes que armarlo todo. Cada pieza. No descuides el reloj. Quizás no la conocías del todo. Quizás no fijaos es, approved. Quizás no tener